Como primer speaker tenemos a la doctora Karina Braldes, ella es licenciada en psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, doctor en psicología con orientación en neurociencias cognitivas aplicadas de la Universidad Maimonides, especialista en intervención temprana CEIAC, profesional del servicio de clínicas interdisciplinarias del neurodesarrollo del Hospital Nacional Garrahan e integrante del equipo multidisciplinario del síndrome de Prader Willi del hospital desde el año 2000, aparte es docente en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, flor de currículum, Karina Braldes, así que creo que vamos a aprender todos muchos en el día de hoy, para mí es un placer tenerte acá, sobre todo por el afecto que te tengo después de tantos años de compartir recorridos por la Argentina charlando juntos, así que es un honor tenerte acá y contar con tanta experiencia en la patología. Así que bueno, la idea es que cuentes un poco, ¿sí? Y después, bueno, los alumnos, luego del caso de la idea, a veces pasa que van surgiendo preguntas en el transcurrir de la sesión, así que bueno, te irán preguntando, ¿sí? Así que bueno, somos todo oídos y bienvenido y gracias desde todos acá, contar con tu presencia. No, al contrario, la verdad que la agradecida soy yo, Prader Willi es familia, uno lo siente así a lo largo de tantos años, tanto transitado y compartido y bueno, y aprendiendo, ¿no? Con las familias y bueno, y en esto que de a poco fuimos pensando juntos, aprendiendo, este, desde ya que valoro muchísimo y agradezco este, a los organizadores, sé del esfuerzo que implica organizar y llevar adelante una actividad como esta, este, poder ir consensuando un montón de cuestiones, sé de las horas que les lleva a la energía y el amor y la pasión con la cual las llevan adelante. Así que bueno, agradecerles a ustedes, este, la invitación a la, a la IPSO, a las diferentes asociaciones de padres, soy una eterna agradecida a las asociaciones de padres porque fue desde la asociación de padres, este, de la Argentina, desde donde allá lejos y hace tiempo surgieron muchas propuestas para poder trabajar y hasta incluso una beca de formación que me permitió durante tres años poder llevar adelante mi trabajo, este, gestionado, ¿no? Por la asociación de padres a través de la IPSO y de Pfizer, este, y poder, este, y seguir aprendiendo y bueno, y desarrollando esto desde un hospital público, ¿no? Que esto me parece que nos permite la accesibilidad a todos nuestros, nuestros pacientes. Así que bueno, por ahí ir compartiéndoles un poquitito. Ah, me había asustado, venía lenta la conexión. Bueno, por ahí contarles, como les decía recién, para contextualizarnos un poco necesito ubicarnos, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, somos un hospital nacional que atiende de alta complejidad, este, estamos constituidos como un equipo multidisciplinario, ¿sí? Este, conformado por diferentes profesionales y diferentes servicios como son genética, salud mental, clínicas interdisciplinarias del neurodesarrollo, donde formo parte, endocrinología, nutrición, eh, crecimiento y desarrollo, unidad metabólica del sueño, y hospital de día polivalente. Este, hospital de día polivalente, eh, está constituido por pediatras, donde pensemos que nuestro país es muy extenso, y este, las distancias son muy, muy, muy largas, y la verdad que es un hospital de referencia nacional. Entonces, este, muchas veces las familias del interior vienen a Buenos Aires, están un día en esta instancia, que se llama hospital de día, porque es un único día, y en ese momento todos los profesionales vamos a verlo, ¿sí? Este, y vamos compartiendo diferentes momentos con ellos y haciendo el seguimiento. Tiene que ver con una modalidad de por ahí poder ir acortando y reorganizando las diferentes consultas. Así que, bueno, es la foto del hospital, hoy por hoy con distanciamiento social y con todas las cuestiones que implican, ¿no? Como equipo interdisciplinario, se han presentado, se han, se realizan algunos trabajos, este, individuales de cada servicio, y también otros trabajos en forma conjunta, este es un trabajo de correlación, que tuvo que ver con poder ir evaluando y conociendo a toda nuestra población. Entonces, cuando hablábamos con Jorgelina la vez pasada, en relación a cómo nos, cómo habían ustedes pensado y organizado este, este encuentro, si ustedes ya vienen conociendo bastante en relación al síndrome de Padre Willi, como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que tiene un fenotipo cognitivo y conductual característico. Y en este, el neurodesarrollo es un proceso dinámico, elástico, donde el ambiente no podemos dejar de tenerlo en cuenta, y donde, bueno, el niño se enfrenta a diferentes procesos multidimensionales, ¿no? Y cuando hablamos de neurodesarrollo tenemos que hablar de diferentes áreas, ¿no? Como aristas, tenemos que tener en cuenta los aspectos intelectuales, que es la capacidad de pensamiento, íntimamente relacionada con el lenguaje, los aspectos motores, que tienen que ver con la capacidad para coordinar movimiento, los aspectos emocionales, esta capacidad de poder sentir, los aspectos conductuales, y lo social, ¿no? Esta capacidad para comunicarse y relacionarse con el otro. Entonces, no podemos dejar de pensar, como especialistas en desarrollo y en aprendizaje, el tener en cuenta este niño, todo su aspecto neurobiológico, ¿sí? Este aspecto que decíamos antes, todos los periodos sensibles y las ventanas de oportunidades, desde dónde poder ir interviniendo, tener en cuenta estas características propias, ¿no? De su fenotipo y genotipo, y poder tener, poder ir enlazando y no olvidar nunca las herramientas personales de ese niño, ese niño, su contexto, su familia, sus diferentes matrices de aprendizaje, los aspectos contextuales, es decir, los diferentes contextos en los cuales se interrelaciona, otros efectores, como ser la escuela, las diferentes sociedades, todo esto que hace para poder pensar y trabajar con este niño, con su familia, en el contexto en el cual se encuentran, ¿no? Nosotros planteamos desde una mirada más ecológica, citando a Uri Brown-Frenbrenner, ¿no? Desde este posicionamiento de ir atendiendo a todos los sistemas que van interviniendo, es decir, este niño que tiene estas características, pero sin olvidarnos ni dejar de tener en cuenta todo el contexto, ¿sí? En el cual él está inmerso y con el cual va interactuando permanentemente. Entonces, a los fines didácticos vamos a pensar esta instancia del desarrollo en diferentes momentos. Acá yo lo fui organizando en cuatro momentos. Un primer momento, que es desde el nacimiento a los dos años, que sería la etapa temprana. Un segundo momento, de los dos a los cuatro años, que sería una etapa inicial. La etapa escolar, de cinco a nueve años aproximadamente. Y después la pubertad y adolescencia. Yo me voy a centrar un poco más en estos tres primeros momentos, ya que en relación a la adolescencia, la licenciada Tártalo se va a dedicar con mayor profundidad. Y es donde más radica su experiencia, ¿no? Nosotros nos centramos más en población pediátrica. Así que, bueno, al hablar de esta etapa temprana, de estos primeros años de vida. Estamos hablando de un niñito que nace con una hipotermia generalizada. Un bebé donde muchas veces, escuchando a las mamás, ellas nos decían que se movía poco en la panza, ¿no? Que habían escasos movimientos. Que nace como muy blandito. Que han requerido de determinada asistencia respiratoria, para sonda, para alimentarse. Bueno, todos estos primeros cuidados que han tenido en este primer momento. Y cómo adquirir cada hito del desarrollo. Necesitó de mucho acompañamiento, ¿sí? De mucho soporte. Desde los aspectos familiares, desde los aportes terapéuticos también, ¿no? Muchas veces las familias nos cuentan que han requerido posteriormente de intervención o estimulación temprana, ¿sí? Como para poder ir acompañando y adentrándose en estos hitos del desarrollo. Es decir, con la sonrisa social, que llegó más tardíamente, que la instancia de la alerta, ¿no? También, pautas motoras, la sedentación, ¿no? Y cómo todo lo que implica la hipotonía generalizada en esta posibilidad de ir alcanzando estos pequeños hitos, ¿no? Si pensamos que el niño en este primer momento necesita llevar todo a la línea media, ¿no? Como la falta de tono debe requerir de determinados ajustes posturales y determinado trabajo para poder ir accediendo a estas otras pautas a futuro. La bibliografía da cuenta que generalmente han logrado la sedentación a los 12 meses, la marcha alrededor de los 12 años. Obviamente, todo esto son datos generales, ¿no? Por supuesto, vuelvo a repetir al caso a caso, ¿no? En algunos, algunas veces, este, cómo esto va modificando. Generalmente son niños muy tranquilos, con escasas vocalizaciones por todo lo que implica, ¿sí? La desilusión, ¿no? El movimiento de los labios. Y reportan como las primeras palabras alrededor de los 21 meses. Este niñito va mejorando su situación en relación a la hipotonía y en determinado momento, que es un cambio que se da entre los dos y los cuatro años, empieza a haber un aumento por la comida, por la preocupación, perdón, por la comida, ¿sí? Cambia esta situación, esta instancia de este bebito donde la preocupación de las familias, yo me acuerdo siempre en los talleres decían, no, ¿cuándo va a comer? ¿Cuándo va a comer? Y cambiaba rotundamente esta esta instancia y esta situación. Empiezan, obviamente siguen las preocupaciones en relación al retraso en el desarrollo psicomotor y el lenguaje tardío, ¿sí? Si bien mejora la hipotonía, esto influencia muchísimo en que estas pautas se van adquiriendo más tardíamente. Estas dificultades en el lenguaje también tienen que ver con esta dificultad de poder exteriorizar lo que les ocurre, lo que les pasa, lo que les preocupa, ¿sí? Entonces, bueno, les cuesta un poco más transmitir y exteriorizar lo que les pasa, lo que sienten, la ansiedad. Es una etapa donde muchas veces se habla de la poca flexibilidad, ¿no? De los niños compradar Willy, entonces las rabietas son como más fuertes, son más prolongadas, cuesta mucho más esto que hagan como este cambio, ¿no? De que están pensando una cosa y pasar a otra, poder sacarlos de lo que están pensando. Están pensando en algo y se quedan fijados en ese tema. Entonces cuesta como un poquitito más sacarlos desde ahí. Esto tiene que ver con toda una modalidad de pensamiento, ¿sí? Como más rígida, menos flexible, ¿sí? Eso se llama flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo importante que también se pone el acento cuando vamos acompañando como profesionales a las familias en este momento. Uy, perdón. También una preocupación que seguramente lo van a hablar o lo han hablado cuando hablaron en relación a la conducta tiene que ver con algunos comportamientos más compulsivos, ¿no? El picoteo de la piel, la diferencia en relación a la sensibilidad al dolor, o la necesidad que empiezan a encontrar y clasificar y ser muy meticulosos con determinadas cosas. Cuando tenemos que pensar, perdón, en un tercer momento, vamos a pensar en este momento que termina en los cuatro años, es un momento clave en relación a la escolaridad. Estamos hablando de el ingreso a un código, como es el código lecto escrito, empiezan aquellas preocupaciones por cómo va a aprender, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una mamá que decía, primero decía, ¿cuándo va a caminar? ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a escribir? ¿No? Como que vieron que en cada momento, cada hito, empieza a aparecer como, nosotros decimos, como otras preocupaciones. En este momento, la estrella empieza a ser el jardín, la escuela. Entonces, para las familias, es un momento sumamente importante, en el que tienen que empezar a pensar, perdón, para frenar un poquito la tos, porque si no los voy a hacer un poco molesta, donde hay que pensar y donde para las familias, como terapeutas, es un momento clave en esto que tiene que ver con la elección del jardín, ¿no? ¿Qué aspectos? Y es una pregunta recurrente en las consultas. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el momento de elegir el jardín? Básicamente, les digo, mi experiencia, no sé si alguien quiere también comentar la suya, si no nos excedemos desde que cumplimos las pautas que nos dijo Jorgelina, lo invito a generar el intercambio. Bueno, pero nuestra experiencia es que en ese momento, lo que primero planteamos es un lugar que a ustedes como familia les cierre, que tenga una ideología similar a la de ustedes, que sea un lugar donde él no sea uno más, sino donde él se sienta parte de la institución, ¿no? Muchas veces las instituciones más pequeñas son un excelente lugar de contención, de cuidado, donde es más fácil que todos lo conozcan, ¿no? Que todos sepan de él. Más allá de que ellos se hacen conocer muy fácilmente, ¿no? Por esas características conductuales en relación a cierta simpatía, ¿no? Que empiezan a buscar ser aceptados, queridos, reconocidos. Yo siempre digo, y cuento esta anécdota, perdón las que ya la escucharon, pero yo atiendo en un consultorio en el fondo. Y hay que pasar todo por un pasillo que está lleno de gente, siempre. Bueno, ahora en época de COVID no tanto, pero uno los ve a ellos que hasta llegar al último consultorio, que es el número 14, van saludando a todas las personas que están a su alrededor. Y más de una vez, porque ir al hospital, lamentablemente y culturalmente, implica, muchas veces que es un gran tema, pasar por el kiosco, ¿no? Es como que culturalmente, no sé si en el resto de los países, pero en el nuestro pasa esto, que van al médico, van a la consulta, y pasan por el kiosco y traen algo como gratificar con comida la visita al hospital. Con lo cual, muchas veces en la sala de espera, nos ha pasado de modificar el lugar de atención de los chicos, en función de tratar de ir salteando todas estas estaciones de galletita, pancho, ¿no? Que se van encontrando. Porque ellos también se acercan, hola, saludan, me das, me convidas, y bueno, si no sería como un drag store continuo, ¿no? La llegada al consultorio. Así que bueno, la escuela por eso para nosotros tiene que ver con eso, con ese momento de encuentro, con ese momento de elección de una institución, y en relación, también tiene mucho que ver con las posibilidades, los perfiles de los niños. Esto es clave, no hay una única, una cuestión lineal, de qué tipo de escuela tienen que ir, ¿sí? El nivel intelectual varía muchísimo en ellos. En nuestra población, en realidad, se encuentra entre un déficit intelectual moderado y normal bajo limítrofe, ¿sí? Entonces, las diferentes propuestas educativas que hay, tienen que ver con el entramado. En un momento antes de ingresar a la reunión, hablábamos de lo artesano, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento, que tiene que ver con los apoyos, y bueno, el apoyo y la escolaridad también tienen que ver mucho con eso. Que ahora después lo vamos a dar más en profundidad. El compromiso también es funcional, va más allá del CI. Hoy por hoy, por suerte, no solamente hablamos de un nivel intelectual, de un CI, sino que hablamos, teniendo en cuenta la CIF, de la conducta adaptativa y los diferentes apoyos y soportes, ¿sí? Que los niños tienen. Entonces, podemos pensarlo desde ahí, desde ese lugar. Entonces, la orientación escolar va a depender de todos estos factores. Características cognitivas, adaptativas, pedagógicas, contextos, posibilidades en ese contexto. Estos niños en su perfil tienen una labilidad atencional, ¿sí? En un momento se hablaba de cómo las características conductuales interfieren en su desenvolvimiento cognitivo. Esto que yo les decía antes de la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Al ser estructurados y rígidos frente a determinadas situaciones, hace que si están pensando, si van por una vía, pensando algo, la verdad que cuesta mucho poder hacer un switch y un cambio y pensar otra cosa. Entonces, bueno, esto también es algo que se tiene que ir pensando y trabajando conjuntamente. Con respecto a la labilidad atencional, es importante también tener en cuenta cómo están durmiendo, cómo duermen. Por eso en un momento cuando yo les mostraba el esquema de los diferentes profesionales que intervenimos, apareció la unidad metabólica del sueño, ¿sí? La importancia de ver si duermen bien, porque obviamente un niño que hiperventila no descansa bien. Entonces, al otro día, cuando llega al colegio, ¿sí? Está cansado, se duerme más. Más allá de que vieron que ellos son como más tranquilos, fiaquentos, ¿no? Su velocidad de procesamiento va más lenta, necesita más tiempo para todo, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos cómo es ese perfil de los niños. Ahí está. Entonces, bueno, seguir pensando algunos aspectos que tienen que ver con esta mayor dificultad en la memoria auditiva inmediata, si en la memoria de trabajo, o la memoria de trabajo es esa capacidad de tener en cuenta varias, más de una variable a la vez para poder ir implementando en determinado momento, ¿sí? El poder abstraer, son más concretos. La motricidad gruesa, más que nada en los casos cuando hay un cierto grado de obesidad o están más gorditos, ¿no? Igualmente yo para contrarrestar eso puse una foto de, con plena autorización, ya estáis un muchacho grande, pero bueno, trepando un árbol, ¿no? Como que tiene que ver con determinadas fortalezas y esto plantea como que en realidad no es ni el único, ni es un caso excepcional, sino como esto, ¿no? Esto que decía al principio, tener en cuenta el caso a caso, la situación particular de cada uno. Esto que les decía recién, esto tiempo extra que les lleva a pensar, también influye en el momento de planificar y organizar algo, ¿no? Entonces, como muchas veces tenemos que actuar como mediadores externos, ¿no? Para poder ayudar y facilitar el armado de determinada situación. Aunque cuando tienen un determinado objetivo, arman la estrategia enseguida. No sé si hay padres en el auditorio, seguramente me van a dar la razón que si tienen determinado objetivo, van fijo ahí, porque eso también, ¿no? Cuando algo se les mete en la cabeza, allá van ellos. Y la dificultad para secuencial, esto se relaciona también con el uso del tiempo, con la organización, con la secuenciación. Entonces yo pensaba también, ¿no? La importancia de poder pararnos desde una mirada, una perspectiva neurocognitiva, para poder ir pensando en las fortalezas y en las debilidades de su perfil, para poder, a partir de ellas mismas, poder armar y diseñar las estrategias escolares, terapéuticas, y poder ir viendo el pronóstico de la evolución de este niño, ¿no? La importancia de poder hacer un seguimiento longitudinal, poder ir conociéndolos tempranamente, primero y principal, no lo dije de antemano, pero ya a esta altura de la vida creo que ya lo damos por recontra claro, que el diagnóstico temprano es clave, es muy importante, es una brújula fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite ir pensando, ir sabiendo posteriori, ¿no? Con qué cosas puede llegar a encontrarse, de qué manera podemos ir actuando preventivamente para llegar a, para ir logrando, para ir acompañando. Entonces pensar en las fortalezas y en las debilidades del perfil también nos va a ubicar en esta posibilidad de decir lo trabajamos de esta manera, encaramos de este otro lugar, ya sea todo lo que tiene que ver con los aspectos escolares, terapéuticos, como también los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana. Les voy a compartir de alguna manera, ¿por qué? Porque si bien fui a características generales, también hemos visto que hay diferencias en los perfiles conductuales y cognitivos, ¿sí? según este, si son disomión uniparental o de lesión paterna, de lesión materna, de lesión paterna, perdón, este es un trabajo que habíamos hecho, yo en un momento les dije, ¿no? Que habíamos contado con el apoyo a través de la Asociación Argentina de Padres, un trabajo de correlación de los diferentes perfiles, ¿sí? Para lo cual estuve realizando evaluaciones cognitivas y de conducta adaptativa, utilizando para la evaluación cognitiva la escala Wechsler, en 27 niños, 15 de ellos con disomión de lesión paterna y 12 con disomión uniparental y conductualmente con las escalas Weiner-And-Dos, este don que evalúa con la conducta adaptativa, ¿no? Tiene en cuenta ya sea la comunicación, tanto expresiva, comprensiva como escrita, las habilidades de la vida diaria, es decir, en relación al cuidado personal, al cuidado doméstico y a cómo se desenvuelve en la comunidad y la socialización, relacionando su interacción con pares, su organización y disfrute del tiempo libre, y juego y el uso del tiempo libre y juego y su capacidad de resolución. Entonces, bueno, en este trabajo fuimos viendo, ¿por qué? Porque en el primer trabajo que les habíamos, que abuelo de pájaro les compartí, nosotros habíamos planteado que había una diferencia en los perfiles entre una y otra población, ¿no? Pero en realidad necesitábamos conocer también cada una de estas fortalezas, porque en realidad cuando hablamos de nivel intelectual, verbal, estamos hablando de muchas otras cuestiones, de muchas funciones dentro del lenguaje. Estamos hablando de la comprensión, de la expresión, ¿sí? Cuando hablamos de los aspectos manipulativos, estábamos hablando del razonamiento fluido, estábamos hablando del análisis y síntesis visoespacial, de los aspectos manipulativos, de los visos motores, ¿sí? Entonces, más allá de tener índices generales, es importante para poder pensar las estrategias, ir a abrir este abanico, ¿sí? ir conociendo las fortalezas desde allí. Entonces, la media de edad de los 15 niños con lesión fue de 9 años y la media de los niños con disomina uniparental, que eran 12, de 11 años. Si nosotros vemos estos perfiles, es como yo les decía antes, la verdad que en nuestra población en general la media de edad es hasta desde ahí total para los niños con lesión los de un poco más descendida, un nivel de 52 y un nivel 58 en los chicos con disomio uniparental. Observándose una diferencia significativa, se realizó un estudio estadístico, ¿sí? Ocurriendo lo mismo en relación al CI-barbal. Acá nosotros vemos que estadísticamente fue significativo en el verbal, ¿sí? Comparando disomía y de lesión y vemos que sin significación, pero en realidad los chicos con de lesión han obtenido niveles mejores en relación a los chicos con disomio uniparental. esto coincide con trabajos casi de Dickens que de hecho una última revisión del año pasado, ¿no? Los trabajos vienen dando cuenta de esta diferencia, pero nosotros necesitábamos también definir nuestra población, atravesar por nuestras propias características, ¿sí? no solo culturales, contextuales, sino también pedagógicas. Entonces, lo que nosotros pudimos ir viendo es que en realidad, ustedes pueden verlo, el grupo de lesionado es el más clarito y el grupo con disomía es el más oscuro. nosotros vemos que los niños con de lesión han obtenido niveles más descendidos en áreas verbales y niveles mejor de desenvolvimiento respecto a los chicos con disomía uniparental en instancias manipulativas, ¿entiendes? ¿con qué pensamos con esto? En realidad viene siendo marcada esta diferenciación en los perfiles, ¿sí? Principalmente en su test como aritmética en el cual se enfrentan a situaciones cotidianas en contexto de resolución ¿sí? matemática y en retención de dígitos que requiere de la memoria de trabajo que yo les decía antes, ¿no? Que uno le dice unos números y ellos los tienen que repetir. Primero uno se los dice de derecho y después uno se los dice al revés. Entonces ellos tienen que no solo acordarse los números sino darlos vuelta en su cabeza, ¿sí? Para poder decirlo. Entonces allí sometiendo los resultados al análisis estadístico nos dio diferencia significativa en esos dos subtests. ¿Por qué había elegido esta escala Weschler? Primero porque tenía rompecabezas perdonen que si bien ahora la escala Weschler 5 los volvió a tener y el Wipsy 4 también pero la versión 4 no lo no estaba y la verdad que siempre venían los padres diciéndonos es su fortaleza es su fortaleza los rompecabezas pero veíamos otros padres que nos decían la verdad que los rompecabezas no les interesa mucho o no es su fortaleza entonces ahí lo que sí estuvimos viendo es que los niños con disomía con de lesión obtuvieron mejor desenvolvimiento en rompecabezas que son los que clínicamente esto es una cuestión más clínica en los que en los momentos de la consulta nos habían dicho que les iban mejor ¿sí? ¿Vamos bien? ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo estás tú? ¡Ay! No, no, no por momento se me va la voz con calma se me va se me va la voz bien entonces bueno en relación a la conducta adaptativa yo también les decía lo mismo recién fueron evaluados 21 niños con de lesión paterna y 11 niños con disomía uniparental entonces veíamos que en realidad los niños con de lesión los niños perdón con disomía tuvieron mejor desenvolvimiento ¿sí? respecto en habilidades de la vida diaria que sería el color lila ¿sí? que tiene que ver más con actividades que hacen a su desenvolvimiento cotidiano ¿sí? mayor autonomía en estos aspectos respecto del otro grupo ahí sí encontramos una diferencia significativa sometiéndolo a estudios estadísticos no ocurrió lo mismo con no hubo diferencia significativa pero sí en líneas generales podemos ver que han obtenido un mejor desenvolvimiento salvo en los aspectos que tienen que ver con la socialización que la verdad que no es mucho la diferencia que hay entre un grupo o otro entonces como les decía antes vieron que les dije que el dibujito este de lo que tiene que ver con las balanzas y con las fortalezas y las debilidades lo íbamos a tener en cuenta bueno pudimos ver lo cual también se correlaciona con la bibliografía que los niños con lesión tenían como mayor fortaleza en aspectos que implicaban visoconstrucción ¿sí? actividades que hablaban y daban cuenta de un análisis y síntesis visoespacial del material esto que veíamos en relación a los rompecabezas por ejemplo ¿no? pueden tener una mejor visión y organización de la gestal pueden ir trabajando desde allí van al detalle pueden ir de lo singular a lo particular esto tiene que ver con un procesamiento más simultáneo es decir simultáneamente van teniendo en cuenta estos aspectos en contrapartida como debilidad en lo que tenía que ver con el lenguaje veíamos niveles más descendidos vean ustedes en vocabulario que implicaba ¿no? este vocabulario que implicaba el conocimiento de determinados conceptos poder definir de qué se tratan algunos conceptos en este la información que se obtiene del medio y los niños con disomía uniparental veíamos al revés la balanza que se inclinaba para el otro lado es decir como fortaleza mejores posibilidades expresivas y comprensivas aunque muchas veces notábamos con evaluaciones específicas del lenguaje a veces un lenguaje como más verborrágico y cuando uno iba a evaluar más finamente algunos aspectos del lenguaje nos dábamos cuenta como que engañaban un poquitito ¿no? que había cuestiones que no las tenían tan afiladas tienen más en cuenta una cuestión simultánea y mayor debilidad es decir les costaban más estos aspectos que tenían que ver como dijimos en contrapartida recién con la visoconstrucción el análisis y la síntesis yo no sé si en el chat aparece alguna pregunta ah no 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 Karina bien nos queda un ratiquín Karina sí perfecto mira en realidad hay muchos trabajos que hablan de la hormona de crecimiento sí y los diferentes los beneficios a nivel de la función motora atención memoria a lo largo de estos años en realidad yo no puedo hablarles de nuestra experiencia al respecto porque nosotros hace muy poquititos años con pandemia de por medio que se empezó a implementar el seguimiento de niños con hormona de crecimiento es decir igualmente es algo que es más del equipo médico poder comentar las razones pero en realidad es muy poca la experiencia que estamos teniendo con lo cual no podemos arrojar ningún tipo de datos porque no podemos hablar con la escasa cantidad de casos que hay y el corto tiempo de seguimiento ya que la mayoría de los trabajos dan cuenta de mejor desenvolvimiento cuando ya son no sé yo veía trabajos de Dickens que planteaban de la importancia de la administración antes de los 12 meses o comparado con niños que había sido implementado a partir de entre 1 y 5 años pero bueno ponen el acento mucho de los trabajos en los mejores logros en vocabulario pero acá les estoy hablando de algo que vengo leyendo no les puedo hablar desde el lugar de mi experiencia y lo comparto algunos de ellos algunos de los trabajos que seguramente muchos de ustedes tienen acceso para poder compartirlo pero si es importante que la mayoría de los trabajos dan cuenta del inicio del tratamiento y de la importancia de la continuidad es decir de los logros a más largo plazo que la continuidad